Crece la preocupación entre los habitantes de Cali por la intensa ola de robos en moto y fleteos que viene presentándose. El caso más reciente es el de un pensionado que fue asesinado después de salir de una entidad financiera. El pensionado de 73 años, Bernardo Palacios, fue asesinado en un cruce vial del sur de Cali tras retirar dos millones de pesos de un banco. Ahí salieron los dos motorizados y le forcejearon, le quitaron el maletín de los documentos, le rompieron el bolsillo, le llevaron la cartera y también la plata. En las últimas horas en el centro de Cali, un ladrón fue dado de baja por la policía cuando intentaba robar a los ocupantes de este carro. Habitantes de Cali que han sido víctimas de robo dicen que el hurto en motocicleta es recurrente, pero en su mayoría dicen que no denuncian y explican por qué. Es una pérdida de tiempo, tres, cuatro horas haciendo fila. Fue una sesión de policía, pero me dijeron que debía ir a la fiscalía. El abogado Víctor Hugo Vallejo destaca que en Colombia solo se investiga el 5% de los delitos. Porque el otro 95% de los ofendidos no denuncian por dos factores. El primero, la policía no actúa, es incapaz. Y segundo, el aparato judicial es incapaz de sancionar a los delincuentes. Pese a estos hechos, las autoridades aseguran que el fleteo y el hurto a personas han disminuido. El año pasado, entre enero y julio, hubo 147 casos de fleteo, frente a 102 en el mismo periodo de este año.